Una buena noticia para los integrantes de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, ya que fueron seleccionados para ser parte de los puntos de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. La agrupación recibirá 5 millones y medio de colones para ser invertidos en diferentes capacitaciones que se brindarán entre enero y septiembre de 2017. Porque esta asociación es inclusiva, no solo para personas con discapacidad, sino para personas sin discapacidad, que se incluye también a la familia, que no tiene discapacidad. Ahí vamos a empezar desde enero hasta septiembre, si Dios lo permite, para que las personas se capaciten en pisutería, en pintura, para que ellos hagan manualidades, todos los que son habilidades blandas. Estas capacitaciones serán dirigidas a unas 60 personas con discapacidad de la agrupación. Las personas son de la asociación inclusiva laboral, ya están escogidas, bueno, nosotros no las escogemos así, sino nosotros lo que hacemos es que el que quiera participar lo haga. Levantamos una lista con el nombre, apellido, número de cédula y el teléfono y dirección. ¿Por qué? Porque a esas personas les vamos a pagar, ¿verdad?, con esos dineros también el transporte, para que ellas no tengan que gastar de su dinero absolutamente nada. El curso, si Dios lo permite, los cursos los vamos a dar en el complejo cultural y parte también vamos a ver si podemos negociar con el consejo de la persona joven, en la parte de abajo que está ahí en la casa de la juventud. Es la primera vez que la organización lo presenta y que fue aprobado, por lo que están muy complacidos. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con Dios porque, gracias a Él, hemos sido tan beneficiados que de todos los proyectos que hemos presentado a las entidades gubernamentales, todas han sido aprobadas. Esta asociación, pues, ha sido una asociación que ha trabajado grandemente a honor, ¿verdad? No nos pagan a nosotros un colón por aquello que alguien indique algo ahí. Y, bueno, gracias a Dios, es la primera vez que presentamos el proyecto y es la primera vez que nos eligen, ¿verdad? Entonces, nosotros nos sentimos muy satisfechos en ese. Son cinco millones y medio que para muchos saben muy bien que recolectarlos así es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. La fecha de inicio de estos talleres aún está por definirse. La fecha de inicio de estos talleres aún está por definirse.